¿Cómo están amigos de Colector Mendy? Bienvenidos, yo soy su amigo Alejandro Otamendi y el día de hoy vamos a hacer un review de las figuras de Mattel de los Cazafantasmas, acompáñenme. Así es amigos coleccionistas, aquí está la alineación completa de los Cazafantasmas, Winston Sidmore, Egon Spengler, Rye Stantz y Peter Beckman. Esta línea salió en el 2016 y salió por la empresa Mattel, estas figuras son de 6 pulgadas y se hacen llamar los Ghostbusters Classics. Cada una de las figuras venía en este empaque que tenía el logo de los Ghostbusters del lado izquierdo y del lado derecho en la parte de arriba dice Classics, en la parte derecha también dice Ghostbusters y en la parte de abajo viene el nombre de la figura junto con un diseño que le pusieron con una banda de precaución. El fondo de la caja viene en color verde y se nota la ciudad de Nueva York. En la parte de atrás de la caja podemos ver también el logo de los Ghostbusters y del lado izquierdo el nombre y las caras de los cuatro Cazafantasmas. Del lado derecho nos indica que cada una de las cajas contenía un pedazo que se iba ensamblando conforme uno va coleccionando para formar el logo de los Cazafantasmas que por cierto brilla en la oscuridad. Creo que fue una muy buena idea de Mattel hacer este tipo de colección creo que se acercaron bastante al parecido con los actores está llena de detalles por supuesto. Tal vez no son como otras figuras que son exageradamente detalladas pero creo que el trabajo que se realizó para hacer estas figuras es bastante bueno y obviamente pues cada una de las figuras cuenta con accesorios muy bien detallados con las partes muy cuidadas tratando de basarse siempre en la película. A continuación les voy a mostrar una de las figuras para que vean a detalle todos los instrumentos y todas las características que tienen. Aquí tenemos a Aegon como verán con sus lentes y con el disparador de protones muy muy parecidos al de la película. Cada una de las figuras además de traer el uniforme cuentan con el nombre de cada uno con el apellido de cada uno de ellos dentro de la figura. Aquí de espaldas tenemos a Raid Stands con el Proton Pack como verán lleno de cablecitos, colores muy muy parecidos a la película. Veamos los puntos de articulación de cada uno sin excepción mueve sus muñecas, mueve también los brazos, el codo. Se puede cambiar por supuesto el arma de un lado es un poco duro aunque el arma sea un poco más flexible. Las manos son un poco duras y bueno eso hace que entre sin problema el disparador de protones. La cabeza se puede mover no hacia arriba, se puede mover izquierda a derecha, también la cintura. Aquí en el caso de las piernas también puede mover pies, rodilla y el problema es que por tener los cables en esta parte de aquí es un poco más difícil poder subir las piernas para poder posar la figura. La parte del Proton Pack pareciera ser removible de una manera fácil aunque bueno no veo el por qué quitársela y bueno evitamos que pueda lastimarse la figura. Es fácil de poder separar, no cuesta realmente mucho trabajo, cuesta más trabajo poder ensamblar las partes que son más de hule, como en este caso. Pero una vez que queda, está listo para ponerlo junto con las demás figuras. Y bueno amigos, es así como se ve este cuarteto de figuras increíbles de Mattel del 2016 de los Ghostbusters. Como podrán notar a la hora de formar a los cuatro, Peter Beckman es el único que tiene zapatos o al menos eso parece porque los demás utilizan las botas necesarias para el trabajo de atrapar fantasmas. Pero como podrán ver en conjunto, la verdad es que es una muy buena colección, se ve muy bien y si pueden adquirirla, háganla, no es tan cara, se puede encontrar bastante barato buscándole y háganse de esta muy muy buena colección. Aquí podemos ver completo cómo es que se forma el logo, trae una base para ayudarlo a sujetarse. Y que se pueda parar bien. Creo que es un muy buen detalle que hagan este tipo de colecciones para formar, como en este caso, un logo. Y en otros casos, pues bueno, hasta una figura completa a la hora de tenerlos todos. Como les decía amigos, esta figura brilla en la oscuridad. Veamos si se puede notar en la cámara al momento de apagar la luz. Más o menos así es como se ve que brilla en la oscuridad. La verdad es que le da un toque muy padre. Está bastante bien hecho el logo. Y creo que por curiosidad, tan solo siempre lo habíamos visto así, pues parece que tiene como una colita. Ahí también, que es extraño. Yo nunca había visto que así fuera por detrás el logo de los cazafantasmas. Muchísimas gracias amigos por haber estado conmigo en este review de los cazafantasmas. Espero que les haya gustado. Si es así, entonces pongan un like, compartan y por favor suscríbanse al canal. Si quieren estar conmigo en contacto, pueden escribirme a collectormendy.com Recuerden que coleccionar también es un arte. Hasta la próxima.